Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos a este Congreso Internacional sobre América Latina, tradición y globalización en el siglo XXI. Mi nombre es José Alfredo Romero, estoy en la Universidad Internacional y el día de hoy voy a fungir como su moderador. Bueno, muchísimas gracias a los participantes por conectarse a esta conferencia, a este par de conferencias. Bueno, la mesa y el tema que se va a abordar en esta mesa de trabajo es Global Language Profilecy y bueno, si me lo permiten, primeramente vamos a comenzar con la siguiente participación, ¿sí? El tema es Estrategias para el Fomento de la Competencia Sociocultural en la Metodología de Enseñanza del Español de la Escuela DC y voy a compartir con ustedes una breve semblanza de nuestro invitado. El maestro Ronald Alberto Portillo Pérez es entrenador instruccional, nació en San Salvador, El Salvador, es licenciado en comunicación social por la Universidad Centroamericana y maestro en lingüística aplicada a la enseñanza del español por la Universidad Internacional de México. Ha sido docente de español en Estados Unidos desde niveles parvularios hasta universitarios. Fungió como periodista narrativo en El Salvador donde obtuvo el premio FIAES de Periodismo Ambiental en 2015 y mención de honor por la Fundación Gabriel García Márquez en 2013. Muchísimas gracias maestro Ronald Alberto por acompañarnos. Les cedo los micrófonos. Bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias Alfredo y gracias también a todos los que están acá presentes. Pues vamos a comenzar entonces. Sabemos que no hay demasiado tiempo así que tenemos que ser un poco breve pero sí me gustaría compartir un poco de mi investigación sobre el desarrollo de la competencia sociocultural en niveles parvularios que es bastante curioso y también importante reconocer cómo podemos comenzar a apelar a esa competencia comunicativa desde los primeros niveles cuando están los niños fresquitos como decimos y están iniciando su vida escolar. Si me permiten voy a compartir mi presentación para que podamos comenzar. Ok, perfecto. Entonces recordemos para comenzar que el enfoque comunicativo del aprendizaje de lenguas ha comenzado, no es tan nuevo, porque ha comenzado digamos más o menos hace unos 40 años cuando se reconoció que no bastaba solamente con la repetición, que no bastaba con el hecho de identificar un determinado código con su significado, sino que también había que prestar atención al hecho de que el aprendiente de una segunda lengua pudiera comunicarse efectivamente, pudiera producir enunciados no solamente con un significado, sino que también fueran socialmente apropiados. Entonces a partir de ahí nace el interés por ver cómo se puede empezar a fomentar ese conocimiento de otras culturas para poder llegar a una asimilación cultural cuando estamos hablando de niños de 3 y de 4 años. Esta fue una experiencia en la escuela primaria DC Bilingual Public Charter School. Es una escuela que se ubica en la parte norte de la capital estadounidense. Pero antes de comenzar a hablar un poquito sobre esta escuela, a mí me gustaría primero hablar un poquito de información de contexto, sobre todo sobre la ciudad de Washington DC. Esto según el censo de 2019, ya que sabemos que el año pasado ha sido un año un poquito conflictivo por todo lo que ha sucedido, entonces estos son los datos más recientes, pero vamos primero a dejar claro que en Estados Unidos, sobre todo en Washington DC, de cada 100 personas que no hablan inglés, 45 hablan español. Por lo tanto podríamos atrevernos a decir que el español es casi como una segunda lengua en la ciudad. Aparte de eso, de cada 100 personas que viven en la ciudad, 11 son latinas. Y junto con Maryland y Virginia, se considera una especie de burbuja para las poblaciones latinoamericanas precisamente porque hay un proceso de asimilación cultural bastante avanzado porque se mira el español con cierta categoría, con cierta importancia. De hecho, las solicitudes o las ofertas de empleo siempre requieren que el profesional sea bilingüe, por ejemplo. Es sencillo ir al banco y que te puedan atender en español, a pesar de que estás en la capital de Estados Unidos. Entonces, es importante que reconozcamos eso también como un contexto para poder ver cómo es que se da ese proceso de enseñanza y de fomento de la asimilación multicultural cuando se está enseñando español a niños tan pequeños. Entonces, volvemos a la escuela. DC Mayolingo es una escuela primaria que utiliza un modelo de inmersión recíproca porque tiene alumnos que solamente hablan inglés y solamente hablan español. Entonces, a los angloparlantes se les tiene que enseñar español para que puedan salir como unos niños bilingües para quinto grado. Y lo mismo sucede con los hispanohablantes. Tienen que aprender el inglés para poder ser bilingües cuando terminan quinto grado. Entonces, este proceso de investigación quería buscar precisamente eso. ¿Cuáles eran esas estrategias, esas técnicas, esos métodos que la escuela utilizaba para que los niños no sintieran el proceso de asimilación cultural conflictivo? Que el shock no fuera tan grande, sino que lo fueran asimilando y aceptando como parte de esa competencia comunicativa que todo hablante del español debe tener. Quiero resaltar también que cuando estamos hablando de cultura, estamos acercándonos a la visión de Hammerly que define esas tres características o tres tipos de cultura. Cuando estamos hablando de esa cultura factual, que estamos hablando de la geografía, de la historia, todo lo que ha sucedido en una determinada región donde se habla el español, por ejemplo, también la antropológica, que cuando estamos hablando ya, estamos hablando de la tradición oral, estamos hablando de los hábitos, de las costumbres y, por supuesto, la del logro, que es allá más cercana a la versión shuanita, que nos dice que tiene que ser lo artístico, lo literario, todo lo producto de parte de ese proceso cognitivo del ser humano. Entonces, el objetivo era identificar esas tres áreas, cómo era que se movían esas tres áreas. Y quiero moverme un poquito rápido por el tiempo también. Los pilares entonces eran esos. Los pilares de la investigación se centraron en, ok, vamos a tener, por supuesto, la cultura, esa competencia comunicativa que sabemos que es indispensable, el marco de referencia europeo también lo sostiene, cuán importante es que el aprendiente de una segunda lengua pueda verdaderamente conocer e identificar esos rasgos característicos de la cultura en la que está inserta esa lengua meta, por lo tanto, la cultura meta, ¿no? Entonces, también, esos saberes y conceptos socioculturales y la competencia intercultural, ¿no? Una vez que logramos esa asimilación, ¿cómo es que podemos movernos como personas que hablamos más de un idioma en las diferentes culturas, en las diferentes, con las diferentes características sociales que pueden tener? Entonces, se utilizó un método cualitativo basándose en observación no participante, en observación indirecta y en entrevistas que se sugieron al personal administrativo, también a los profesores, a las asistentes de profesores, para poder identificar cuáles eran esos rasgos característicos. Nos cabe resaltar, antes de continuar, que DC Bilingual es una de las mejores escuelas catalogadas como una de las mejores escuelas de su categoría chartered, es una categoría semiprivada, por lo tanto, recibe financiación del Estado, pero también recibe financiación de organizaciones sin fines de lucro y no gubernamentales también. Entonces, esta es una escuela que tiene una lista de espera anual de más de mil estudiantes por la calidad académica y por el rigor también con el que promueven ese sistema bilingüe, cómo promueven esa inserción recíproca para que los niños sean verdaderamente bilingües, ¿verdad? Entonces, utilicé algunas fichas particulares en las que estábamos investigando y la que buscaba precisamente cuáles eran esas referencias culturales a diferentes países que se tenía, una lista de rúbricas también que iba desde que no había presencia en absoluto del fomento de conocer otras culturas y otros rasgos culturales, hasta aquellas actividades, aquellas lecciones y eventos que sucedían en el salón de clases que verdaderamente promovían y apoyaban a que los niños pudieran conocer la cultura meta, ¿verdad? Y en este caso serían las culturas metas, porque estamos hablando de un español que intenta ser neutral, pero aún así tiene que tener esas características socioculturales, tiene que tener esas características particulares de cada uno de los países o al menos de la mayor parte posible, ¿verdad? Entonces, fue bastante satisfactorio, fueron varias semanas de investigación estando en clase, no participando, solamente presente, observando y categorizando las diferentes actividades, estudiando los estatutos de la escuela, revisando también cómo sucedían los documentos de planificación para poder tener una mejor idea de por qué esta escuela, que era tan exitosa, porque es catalogada con mucho éxito acá en la zona norte de D.C., ¿verdad? Entonces, cabe resaltar que esta escuela no tiene un plan formal para fomentar la competencia sociocultural, no es que estén sus estatutos, no es que sea un requisito que se le haga a sus profesores, por lo tanto, digamos que no hay una intencionalidad como tal, sin embargo, dos de cada diez temas que se tocan, van promoviendo esa competencia sociocultural, hacen referencia a aspectos culturales importantes de diferentes países. Una ventaja que hay es que todo el personal docente, tanto que enseñas inglés como español, ha nacido en otros lugares. La mayoría son latinoamericanos de diferentes países, es México, El Salvador, Panamá, Argentina, Venezuela, Chile, y ellos están enseñando y de alguna forma también transmiten esos valores culturales, ese trasfondo en el que ellos han nacido, y eso también es importante, porque sí mencionan mucho sus países de origen, y también mencionan los países de origen de los niños, porque los niños también son bastante, el grupo de niños es bastante multicultural también, tenemos niños que vienen de diferentes países africanos, hay también niños que son acá estadounidenses, anglosajones, y de diferentes países latinoamericanos también, entonces lo que el profesor, con intención o sin ella, hace es tratar de unir y tratar de hacer que el niño se interese por qué es lo que hay de nuevo en esa cultura que habla español, y para que así los niños puedan empezar a aprender con un poquito más de énfasis, aspectos netamente lingüísticos, digamoslo así. Entonces, los materiales y recursos que poseen también es buenísimo, hay más de 1.500 ejemplares en la biblioteca que tienen, hay una biblioteca general que está catalogada por contenido y por continentes, y me pareció muy interesante el hecho de que cuando habla del continente americano como tal, se centra en tradición oral, en refranes, en la espiritualidad, cuando hablamos de espiritualidad, por favor, no confundamos la religiosidad, sino que el hecho de que es importante para determinados países, cuál es el rol de la abuela, por ejemplo, en los países latinoamericanos, cuál es el rol de los consejos, qué pasa con las supersticiones y demás. Entonces, es bastante vasto el hecho de rasgos culturales que pueden encontrarse dentro de esa biblioteca llena de ejemplares. Además de eso, cada salón de clase tiene su propia biblioteca individual con ejemplares entre 100 y 350, 400, y pues en ellos también hay contenido. Entonces, además de eso, hay actividades lúdicas que promueven juegos, promueven canciones que los profesores aprendieron de niños en sus países, lo reproducen acá con los niños también. Hay actividades para hacer club de cocina, por ejemplo. Durante el tiempo de observación, una profesora decidió hacer un club de cocina y les enseñó a hacer pupusas a los niños. Entonces, los niños empezaron desde preparando la masa, utilizando los ingredientes, rellenándola, y pues ellos se involucraron en el proceso, aprendieron a seguir y además aprendieron un vocabulario nuevo también mientras estaban entretenidos preparando pupusas, por ejemplo. También hay otros clubes temáticos y otro tipo de actividades. Hay una semana internacional, por ejemplo, donde no se limita solamente a Latinoamérica, sino que a todo el mundo, pero por supuesto Latinoamérica tiene una preponderancia bastante importante y los profesores se visten con trajes tradicionales, los salones de clase se ambientan con los colores de las banderas, los niños aprenden sobre el animal nacional, sobre la flor nacional, cantos, hacen bailes, pequeñas coreografías, y es todo un festival interno, digámoslo así, pero en los que están involucrados los niños desde pequeñitos, desde los niños de 3 y 4 años. Entonces, esto es lo que verdaderamente ha permitido también que la escuela sea muy competente en el ámbito cultural, en el ámbito sobre todo de promover esa competencia comunicativa, de promover la cultura para poder hacer esa asimilación cultural, que es la que se busca, por supuesto, cuando estamos aprendiendo una lengua, que no solamente se aprenda la lengua meta, sino que también podamos asimilar la cultura meta para que podamos emitir enunciados apropiados dependiendo del contexto en el que estamos. Entonces, es importante. Los niños, a pesar de tener 3 o 4 años, al final de su curso escolar, ellos incluso dominan algunos sociolectos y geolectos. Ellos saben que chavo, que niño, que patojo, que pibe, es un mismo significado. De hecho, sus profesoras se refieren a ellos con esos términos. Y ellos lo comprenden, ellos lo entienden, y es algo bastante importante. Los niños, por supuesto, no salen hablando español fluido después de un curso de pre-K 3 o de pre-K 4. Pero aprenden a escuchar mejor. Tienen algunas palabras que dominan. Y es interesante verlos también como tratan de utilizarlas. Empiezan a mezclar ese Spanglish, digamos, al inicio. Por ejemplo, ¿can I go to the baño, please? Y empiezan a utilizar algunos términos que se escucha bastante tierno, pero que son semillas en las que definitivamente se dejan en los aprendientes para que en los cursos posteriores puedan desarrollar mejor esa competencia comunicativa cuando están hablando español. Entonces, a partir de esta experiencia, a mí me gustaría recalcar, antes de dar el espacio también para preguntas, me gustaría recalcar que hay cuatro recomendaciones que podemos sacar de este estudio, que son importantes sobre todo a la hora de promover esa competencia sociocultural, de desarrollarla en los estudiantes para poder lograr esa asimilación cultural y que un estudiante sepa desenvolverse en cualquiera de los países hispanohablantes, por ejemplo. Es bien importante que cuando estamos hablando, sobre todo de niños pequeños, podamos acompañarlos a que haya una exploración sobre la cultura meta o las culturas metas. La escuela tiene la ventaja de que los profesores tienen ese bagaje de experiencias de los diferentes países de donde provienen. Entonces, de alguna forma, los profesores no necesitan hacer ningún tipo de investigación porque ellos han nacido en esos espacios. Ellos saben cómo funcionan las cosas en México, cómo funcionan en El Salvador, cómo funcionan en Argentina. Por lo tanto, es sencillo para ellos. Ahora, si estamos hablando de un profesor de español que no ha tenido la experiencia de estar en esos ambientes socioculturales, entonces es importante que se haga esa exploración junto con el estudiante, explorar sobre valores, sobre la espiritualidad de las diferentes regiones, sobre esas características particulares, cuáles son los gustos, incluso qué familiar toma un rol importante en las diferentes regiones, porque sabemos que eso varía también. Después de esa exploración que se haga con los niños, también es importante hacerse de una buena cantidad de material. Comentando con los profesores, algunos de ellos, cuando hacen sus viajes a sus países, van a diferentes bibliotecas, van a lugares y compran cuentos que son populares en esos países. Entonces, cuando llegan, pueden contárselo a los niños, hacen incluso sesiones de cuentacuentos, de mitos o de leyendas de diferentes países, por ejemplo. Y eso es algo bastante bonito. Los niños están aprendiendo y se están divirtiendo a la vez. Entonces, la música, cuando hay actividades especiales, ahí se consiguen cumbias salvadoreñas o cumbias colombianas. Hay diferentes temáticas también que salen a la luz con la música. Los niños bailan, aprenden diferentes ritmos y al mismo tiempo se les está enseñando español. Entonces, una vez que nos hacemos de esos recursos, también es importante que expongamos a los niños a esos eventos, aunque sean cortos, aunque sean en el mismo salón de clase. No se trata de caricaturizar nada, perdón, sino que se trata de reproducir pequeños entornos para que el niño que no tiene la oportunidad de viajar a determinado país, que no va a poder viajar a Panamá para ver cómo funcionan las cosas en una plaza de Panamá, o que no va a poder asistir a un tianguis tal cual, pero que al menos pueda recrear y pueda tener una breve idea de cómo funciona. Por supuesto, con la tecnología es sencillo, con los viajes multimedia, con un video, con algo que se puede encontrar en YouTube, pero es importante que el niño toque, que el niño sienta, que el niño participe, que cree, para que el aprendizaje pueda ser también más sólido, porque mientras más se hace, más se aprende también. Entonces, eso es importante y por supuesto, alimentar la curiosidad del aprendiente. Los niños son curiosos por naturaleza, pero el hecho de enseñarles esos seres mitológicos y darle una idea de cómo puede lucir, por ejemplo, eso aporta también a que el niño tenga más creatividad, a que el niño se interese por esa cultura, y que cuando vamos a la etapa del choque cultural, que es el consecuente para el proceso de asimilación de una lengua, ese choque no sea traumático, sino que por el contrario, al niño le guste, que pase de la fascinación a la asimilación de la cultura sin mayor problema y sin mayor tropiezo. Creo que me he excedido un poco, agradezco a todos ustedes su atención y pues estoy abierto a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, maestro. Estuvo bien el tiempo, no se preocupe. Y bueno, más allá de las preguntas o comentarios que puedan surgir, pues muchas felicidades, me adelanto por este excelente trabajo y qué bueno que a través de ustedes pues se enseña el español y se difunda también la cultura de los países latinoamericanos, y especialmente la del Salvador, que es una comunidad latina, pues muy, muy importante en los Estados Unidos, ¿no? Y hay que conocerla. Omití comentar que tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Lo haremos al final de la participación de los ponentes. Entonces, regreso con usted, maestro Ronald, en unos minutos cuando tengamos, bueno, ya hayamos finalizado con la siguiente participación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, a continuación, pues también me da muchísimo gusto presentar a los siguientes panelistas. Bienvenidos a la Universidad Internacional y, bueno, la siguiente conferencia tiene el siguiente nombre, Time Pack, Occupalize Spanish on American Sociocultural Attitudes. Esta será impartida por la maestra Rebeca de la Cruz. Voy a compartir con ustedes una breve semblanza de la maestra. Rebeca de la Cruz es una estudiante en su último año de subgraduada en la Universidad Estatal de California en Fullerton en los Estados Unidos. Recibirá dos bachilleratos en trastornos comunicativos y en el español con el reto de ser fonaudióloga bilingüe. Sus intereses académicos incluyen el bilingüismo, particularmente entre el español y el inglés, el desarrollo normal y trastornado del lenguaje bilingüe y la intersección entre la lingüística y la justicia cultural y social. También el maestro Ian Fidil va a tener una participación en esta conferencia y les comparto la siguiente semblanza. Es un estudiante de la licenciatura de licenciatura en la Universidad Estatal de California en Fullerton que estudia español y ciencias políticas. Sus intereses de investigación se centran en la intersección de estos campos, particularmente en la habilidad de utilizar idiomas para entender actitudes sociopolíticas actuales. Le gusta abordar una variedad de temas en el campo del lenguaje con su compañera de investigación y amiga Rebeca de la Cruz. Nuevamente, maestros, bienvenidos a este Congreso Internacional sobre Latinoamérica y les cedo los micrófonos. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción. Nosotros actualmente estamos estudiantes, no maestros, pero muchas gracias. Ok. Voy a compartir. Aquí están nuestras diapositivas. Saludos a todos. todos. Me llamo Rebeca de la Cruz y junto con mi compañero Ian Finley vamos a discutir los resultados de nuestro estudio exploratorio enfocando en actitudes generales sobre el bilingüismo en el sur de California. Antes que empezamos, aquí tenemos un breve esquema de nuestra presentación para hoy. Primero, vamos a discutir nuestras observaciones iniciales, incluyendo por qué elegimos este lugar de estudio. También hablaremos de los marcos teóricos motivando este estudio. Luego, hablaré de la metodología, incluyendo los encuestados, el proceso de recolección de datos y las preguntas que incluimos. Luego, Ian discutirá los datos específicos y por fin concluiremos con conclusiones socioculturales, incluyendo las ramificaciones y aplicaciones actuales de este estudio. Y aquí son nosotros. Empezamos con las observaciones iniciales, lo que ya sabíamos. ¿Por qué elegimos el sur de California para estudiar? Bueno, debido a la gran diversidad cultural y lingüística de esta región, sirve como un microcosmo de la globalización, según el Centro de Estudios de Inmigración en los Estados Unidos en 2018, y este desde los 67.3 millones de gente que hablan un idioma distinto del inglés, California era el estado con el porcentaje más alto de diversidad lingüística, con 45% hablando un idioma distinto del inglés. Este porcentaje indica un crecimiento de 9% desde 2010 y un crecimiento de 233% desde 1980. Y debido a esta presencia tan grande del bilingüismo, especialmente en el sur de California, ha habido un crecimiento de investigaciones sobre el bilingüismo y su papel en la sociedad, incluyendo en el trabajo y en la educación. Simultaneamente, hay percepciones diversas sobre el multilingüismo y su función en la sociedad más amplia. Y esto nos llevó al punto clave de este estudio que tiene el propósito de investigar las percepciones generales sobre el bilingüismo en este lugar tan diversa. Aquí hay un mapa de California. Los lugares más oscuros indican los áreas con porcentaje más alto de gente más de cinco años que no hablan inglés en casa. Y aquí hay un mapa de los encuestados que encuestamos para ese estudio y se puede ver que recibimos respuestas de un grupo particularmente diverso, incluyendo ambas áreas con más diversidad lingüística y también áreas más monolingües en inglés. Bueno, como dijo Rebeca, el propósito de nuestra investigación fue utilizar nuestra posición única en uno de los lugares más lingüísticamente diversos en el mundo para contestar tres preguntas principales. Por supuesto, la primera fue qué son las actitudes generales sobre el bilingüismo, pero también tenemos qué causan estas actitudes y qué implicaciones llevan estas actitudes para los campos de educación, justicia social, investigación, etc. Por eso, mi enfoque personal fue las motivaciones detrás de actitudes negativas sobre el bilingüismo, cuestiones como qué factores llevan a una persona a creer hedroneamente que el bilingüismo frena el crecimiento del lenguaje en los niños o que los idiomas extranjeros son inapropiados en el lugar de trabajo o en la clase, etc. Y una teoría en particular ofreció una respuesta potencial para estas actitudes negativas, Realistic Interest Theory, la teoría realista de intereses. Una idea de Lawrence Bobby James Cleugal de Harvard que argumenta que actitudes negativas sobre cuestiones como el bilingüismo se basan en principales de protección del estatus social del uno mismo. Esta teoría ha sido particularmente efectivo en explicar el comportamiento de personas blancas con razonamiento como I'm an average white American and although yes, I might support diversity in theory, I get uncomfortable when my co-workers start speaking Spanish at work because I fear that it will start to advantage an ability that I don't have, the ability to speak a foreign language. Tiene sentido, ¿verdad? Así, Rebeca y yo investigamos si la teoría puede aplicar a demográficas más allá de la raza y teorizamos que en la diapositiva siguiente, si la teoría realista es universalmente aplicable, veríamos actitudes negativas sobre bilingüismo en grupos específicos, grupos que tienen incentivos para oponer el bilingüismo, grupos como L1 es inglés, la etnicidad es anglo, la lengua hablada en el lugar es inglés, etc. A la inversa, esperamos no ver divisiones entre categorías en que el lenguaje no es importante para clasificar el demográfico, por ejemplo, el género, la edad, el nivel de educación, etc. La teoría realista no apoya, por ejemplo, la idea que mujeres apoyarían bilingüismo más que los hombres porque no hay incentivo en la categoría de género para apoyar o oponer el bilingüismo. Sin embargo, spoiler alert, esto es exactamente lo que encontramos. Pero antes de explorar eso, es importante discutir nuestra metodología específica. Gracias, Ian. Hoy voy a explicar la metodología cómo conducimos nuestro estudio. Para los propósitos de este estudio, utilizamos la plataforma de Qualtrics. Hicimos dos encuestas, una en inglés y una en español. Teníamos un total de 66 personas encuestadas con 64 respondiendo en inglés y dos en español. Incluimos una variedad de preguntas alrededor de este tema del bilingüismo y las percepciones personales de nuestros encuestados sobre el bilingüismo. queremos enfatizar que teníamos una gran diversidad de encuestados. Junto con la encuesta y sus preguntas, recolectamos información demográfica de los encuestados en siete diferentes variables y luego como van a ver nosotros al final de la recolección de datos analizamos las respuestas como función de estos siete variables. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve la encuesta. Incluimos opciones múltiples y también pre-response questions para garantizar resultados más cualitativos. Y lo que preguntamos estos básicamente eran las ideas más grandes que incluimos en las preguntas en la encuesta. Lo que califica a alguien como bilingüe sus perspectivos sobre el bilingüismo en el hogar, el bilingüismo fuera del hogar, por ejemplo, en la escuela, el lugar de empleo, su perspectiva sobre el cambio de códigos como el Spanish y por fin sus percepciones sobre el valor y el prestigio de idiomas. Y aunque agarramos una gran diversidad de respuestas, se puede categorizar la mayoría de las respuestas en una de dos categorías. La primera era la perspectiva más tradicional o conservadora. Por ejemplo, eran más reacios a cantar las alabanzas del bilingüismo. Y la otra era las perspectivas más progresistas o modernas. Por ejemplo, ven el bilingüismo como una ventaja. Bueno, encontramos que tres demográficas se destacaron por encima del resto en su influencia sobre las opiniones del bilingüismo. La edad, el género y la etnicidad. Y se puede verlo en la diapositiva siguiente. Y sorprendentemente, categorías como L1 solo tuvieron un impacto mínimo en nuestras 66 respuestas. Interesantemente, las tres demográficas con mayor impacto en las respuestas también son, se podría argumentar, las demográficas más centrales a la identidad personal del individuo. La edad, el género y la etnicidad son características muy importantes a la identidad de la persona, más importante de, por ejemplo, la ocupación de una persona que puede cambiar. Pero exploremos estas categorías en detalle y primero tenemos la edad. Para ser claro, ninguno de los encuestados piensa que el bilingüismo sea inherentemente malo. Casi 100% de las personas respondieron que el dominio de dos idiomas es una ventaja o quizás es una ventaja. Desafortunadamente, la unanimidad termina aquí. Pregunta tras pregunta, los encuestados de más edad demostraron una constante vacilación a abrazar una sociedad más multilingüe. El mejor ejemplo de esto vino con sus opiniones sobre el uso de idiomas extranjeros en entornos sociales o profesionales en público. Ni solo un encuestado menor de 40 años creyó que esto es un problema. De hecho, fue lo opuesto. Los jóvenes animan el uso de idiomas extranjeros por todas partes. Sin embargo, los encuestados más mayores, especialmente el grupo que tiene 60 años o más, describieron esta práctica como malos modales o exclusivo de otros. Y quiero enfatizar aquí en el comportamiento cualitativo de estos datos también. El sentimiento general de las respuestas de los jóvenes fue mucho más positiva en general. Preguntada sobre sus opiniones sobre el cambio de códigos, por ejemplo, nuestra encuestada más joven respondió It's a vibe, a good vibe. Pero estas buenas vibras nos siguieron para los encuestados más mayores, quien describieron el cambio de códigos como confuso, perezoso o aún inaceptable. Y en eso radica el corazón del impacto de edad en las percepciones del bilingüismo. Encuestados más menores lo asocia con cosas buenas, la afirmación de identidad, una inteligencia superior, etc. Al mismo tiempo, sus contrapartes mayores piensan en los desafíos de no usar inglés en una sociedad dominada por inglés. No obstante, la edad no fue la única variable importante aquí. También tenemos el género. Y para nuestra sorpresa, el género fue muy impactante a nuestros resultados, aunque no sabemos ningún incentivo para los masculinos adoptar opiniones más tradicionales sobre el lenguaje. Esto es exactamente lo que pasó. Los hombres tendieron a ser mucho más tradicionales que sus contrapartes femeninas. Por ejemplo, aunque la mayoría inmensa de mujeres tienen una perspectiva positiva del cambio de códigos, la mayoría de sus contrapartes masculinos opusieron esta práctica. En general, cuanto más polarizada está el tema, más influyente fue el género en la configuración de la respuesta. Fueron los hombres que ofrecieron las opiniones más audaces sobre cuestiones controvertidas, como, ¿cree que alguien es más inteligente si puede hablar más de un idioma? Sin embargo, esta diferencia entre los géneros evaporó en las preguntas más aburridas, como, ¿qué significa la palabra bilingüismo para usted? En resumen, el género fue un factor muy significativo y muy impactante, pero comporta en una manera muy diferente de la edad y francamente muy diferente de todas las otras categorías. Y, terceramente, las tendencias como función de etnicidad fueron all over the place. No había ninguna duda. La etnicidad del encuestado afectó sus opiniones sobre el bilingüismo y las hace en muchas maneras, no simplemente en las cuestiones más controvertidas como el género. Por ejemplo, preguntar qué habilidades se requieren para ser considerado bilingüe, los encuestados latinos tuvieron estándares más altos, más propensos a incluir los requisitos de lectura y escritura en sus definiciones. En cambio, los encuestados asiáticos tendieron a considerar uno como bilingüe incluso si no puede escribir, leer o algunas veces hablar. Nuestra hipótesis para explicar eso es la diversidad lingüística mucho más alta de nuestros encuestados asiáticos, quienes a veces hablan tres o cuatro idiomas, pero carecen de la profundidad de conocimiento de cada uno de estos idiomas que un bilingüe español-inglés-latino viviendo en los Estados Unidos frecuentemente tiene. Otro hallazgo interesante fue las perspectivas muy tradicionales de los encuestados blancos. Los blancos fueron significativamente más propensos a tener problemas con Spanglish, el cambio de códigos, etc., más propensos a rechazar la idea que el dominio de un segundo idioma aumenta inteligencia, cómico para el grupo más monolingüe en el estudio, y más propensos a oponer la expansión del uso de idiomas extranjeros en la clase. Encuestados de otras etnicidades hablaron de identidad, familia, justicia social, o empoderamiento en estas áreas. Pero la respuesta típica blanca fue, Spanglish is probably difficult for most people to understand, or, it's good to learn another language, but it's more important that you learn the language of the country that you're living in. ¿Cómo discutiremos? Estas tendencias fueron muy impactantes para determinar nuestras conclusiones finales. Gracias. Voy a ir rápido por el próximo tiempo. La lengua primaria y lengua hablada en el hogar no tenían tanto influencia en términos de ese estudio. No más que los que tenían el inglés como su primera lengua eran más probables a oponer el cambio de códigos y el uso de idiomas no inglés en espacios públicos y los que no tenían el inglés como su primera lengua eran más probables a proponer salarios más altos para los bilingües. Para la ocupación y nivel de educación la educación más o menos correspondió con edad igual como ocupación. Algo notable aquí es el tradicionalismo entre el grupo más mayor de más de 60 años eran más negativo por lo general. Y por fin nuestras conclusiones socioculturales es lo que podemos aprender desde el estudio. Algo que notamos es que hay mucha desinformación perpetuada sobre el bilingüismo en estas tres áreas de uso de no inglés en espacios públicos, enseñanza de clases en otro idioma y el cambio y el cambio de códigos eran las áreas de más discrepancia, las áreas de más desinformación y más polarizadas. Y una de las razones citadas más más danino, más preocupante es que el cambio de códigos causa confusión en el desarrollo del lenguaje. y yo como estoy estudiando para ser fonodiólogo, yo sé que tan tan y preocupante esta respuesta incorrecta está. Entonces decidí enfocar en los del campo educativo, los tres fonodiólogos y ocho maestros que respondemos a nuestra encuesta y muy preocupante al 45% opusieron el uso de idiomas que no sean el inglés en público y 44% opusieron el cambio de códigos y eso es muy dañino porque debido a estos vías internalizados de estos profesionales que deben ser autoridades en el lenguaje es a this leads to a great tendency for these professionals to prescribe like using English only at home in order to quote unquote prevent confusion in language development y nosotros sabemos que eso no es correcto y también es una forma de opresión lingüística Y esto es nuestra diapositiva final para terminar a tiempo aparte de las implicaciones educativas también regresamos a la pregunta de la teoría realista de intereses en corto la pregunta es están completamente impulsadas las opiniones sobre el bilingüismo por la protección de uno mismo y su condición social y nuestros datos fuertemente indican que las respuestas no aunque los encuestadores blancos tuvieron opiniones más conservadores también las tuvieron los hombres y los mayores a través de todas etnicidades dos grupos sin ningún incentivo a favorecer monolingüismo pero favorecieron monolingüismo de todos modos lo que sí indica estos datos es que opiniones alrededor del bilingüismo siguen patrones políticos generales los mismos valores que hacen que alguien sea conservador políticamente también tienden a ser los más sospechos del cambio de códigos del uso del español en la clase etc y esto sugiere que el carácter de opiniones sobre el lenguaje es menos racional como un consumidor que decide que televisión comprar y más político en su naturaleza como un votante que decide entre demócratas y republicanos más motivado por valores internalizados o ideas sobre el mundo que decisiones racionales y esto es algo a tener en cuenta a medida que continuamos investigando como una comunidad académica y esto es todo muchas gracias por escuchar y si ustedes quieren tienen la oportunidad de tomar la encuesta para ver lo que es solo por diversión muchas gracias muchísimas gracias a los estudiantes de la universidad estatal de california rebeca de la cruz muchísimas gracias por su participación es difícil de pronto no tener que cortar yo sé que han trabajado muchísimo en estos temas y para presentarlos pero lamentablemente bueno tenemos que cerrar pero tenemos unos minutos para preguntas y respuestas así que invito a los participantes a que a través del chat público puedan realizar sus preguntas o comentarios a nuestros panelistas o bien si así lo desean me parece que también podrían abrir el micrófono de momento bueno este sí doctor si yo iba a hacer un comentario los dos son excelentes primero los dos excelentes este tenemos un panel muy muy fuerte aquí para mí nada más iba a preguntar primero bueno a los dos no solamente a Ian sino también a Rebeca ustedes definen entran en la definición de qué es bilingüismo en Estados Unidos o sea cuando ustedes hacen la pregunta a una persona qué es ser bilingüe saben qué es ser bilingüe ellos o les dan bastantes ideas de lo que es ser bilingüe porque quizás hay unas personas que dicen este porque hablan un poco de español dicen que ya son bilingües o porque tienen una mezcla de español bastante buena en un spanglish dicen soy bilingüe quizás una persona que viene de El Salvador como lo está hablando Ronald que habla en español y aprende inglés aquí dicen soy bilingüe hay una diferencia ustedes notan que ellos saben que hay diferencias del bilingüismo o todos somos bilingües con tal de que digamos este mija come over here ese tipo de expresiones no encontraron algo por ahí que ellos sepan si actualmente eso era una de las preguntas que incluimos en la encuesta una de las preguntas de free response era cómo se define el bilingüismo para ti y muchas de las respuestas sirvian mucho algunas dijeron solo solamente saber cómo las expresiones regionales y algunos eran más más como estrictos en su definición como deben tener equivalent proficiency en ambas idiomas y también tenían la oportunidad de describir do they need to know how to write do they know how to speak do they know how to read to write y había una gran variedad de respuestas en ese campo entonces bilingüismo para la gente no tienen una definición es amplia como ellos quieran definirla casi exacta sí exactamente es cierto ya ronald yo sí tenía una pregunta para ti bien rapidita eres de qué resultados ves tú me me interesó mucho esta idea de la de la cultura no cómo meter esta cultura para para amortiguar lo que estás lo que el shock no que hablabas tú cómo cómo lo ves funcionando está funcionando bastante bien lo que están haciendo ustedes les está dando los resultados podrías explicar más cuáles son los resultados que ven ustedes y son alentadores cómo se ve creo que una de las ventajas de comenzar a fomentar esos valores culturales y comenzar a fomentar esa generación cultural desde los espacios pequeñitos desde que los niños están de tres años en adelante es precisamente uno de los beneficios y es lo que ayuda a que ese shock cultural no sea tan traumático digamos sabemos que todos los que estamos aprendiendo una segunda lengua siempre llegamos a tener un shock cultural cuando estamos insertos porque no solamente es cuestión de saber cómo se pronuncian las palabras sino que también códigos proxémicos es saber qué es lo que es apropiado y qué es lo que no entonces en ese aspecto sí está funcionando podemos ver que aunque un niño digamos en esa escuela en particular de quinto grado aunque no salga digamos con un bilingüismo coordinado digámoslo así porque sabemos que es muy difícil ese nivel de bilingüismo pero al menos pueden subordinar bastante bien pueden utilizar y cambiar de códigos desde el inglés hacia el español de una forma bastante eficiente entonces sí está funcionando el hecho de que ellos sientan atracción por la autocultura eso también ayuda a que el interés por el idioma pueda ser proporcional mientras más me interesa lo que pasa en ese territorio en un territorio particular más me va a interesar aprender un poco más su idioma eso es lo que pude observar en esa escuela así que sí sí funciona de hecho sería ideal que se pudiera reproducir y no solamente enfocarnos en enseñar bien el gerundio o en saber que los niños sepan aplicar bien los artículos o los pronombres personales no sino que también que sepan de dónde viene esa lengua cuáles son todos los procesos históricos que han sucedido para que el español por ejemplo de México tenga diferencia con el español salvadoreño con el español argentino entonces sí funciona gracias muchísimas gracias bueno en ese sentido también me gustaría hacer una pregunta tenemos un poquito de tiempo al maestro Ronald estas estrategias pues me parecen excelentes y se han aplicado bastante bien en esa institución sin embargo ustedes se han encontrado con alguna resistencia o se han encontrado con alguna barrera y cómo lo han resolvido al momento de implementar estas estrategias sí siempre en más de una ocasión va a haber algún padre de familia que tal vez no esté digamos demasiado consciente de cómo funciona esa escuela en particular por ejemplo o cómo funciona el proceso de asimilación cultural y puede que algunos de ellos tengan ese pongan ese par eso como por qué se le está enseñando a mi hijo sobre criaturas mitológicas cuando nosotros lo hacemos todo tiene que ser práctico y científico eso no aplica entonces puede haber ese tipo de dificultades sin embargo la mayoría por ejemplo de padres es precisamente lo que quieren que sus hijos puedan ser bilingües y sean competentes a la hora de hablar el español entonces la ventaja también de nuevo que en la zona y es muy curioso porque es prácticamente como agua y aceite porque nuestros compañeros acá están hablando de la resistencia en esta zona geográfica particular a poder hablar los dos idiomas cuando acá es todo lo contrario acá muchas personas angloparlantes quieren aprender el español buscan cursos en internet y buscan que sus hijos estén en escuelas bilingües para que puedan ser también hispanohablantes entonces es curioso creería yo que hay menos hay menos barreras que hay siempre hay por supuesto y siempre hay algunos aspectos digamos culturales y sabemos también que hay incluso discriminación positiva también que sigue siendo discriminación por supuesto que podemos ver todo eso pero sí el español es muy bien visto acá tiene categoría tiene una categoría bastante importante y eso es algo muy bueno muchísimas gracias bueno estamos por cerrar esta bueno la participación de nuestros tres panelistas tenemos algunos mensajes que nos están llegando pues de felicitaciones y agradecimiento por la participación de cada uno de ustedes y de mi parte bueno a nombre de la universidad internacional agradezco que pues su participación en este congreso y sobre todo bueno a nombre del doctor Álvaro Ramírez el organizador de este evento no sé si usted tiene algunas últimas palabras este doctor antes de cerrar no este fue es excelente las dos excelentes presentaciones nos eliminaron mucho los invitamos que regresen el año próximo y nos den más resultados de los dos nos quedamos así en vilo como what's gonna happen yo quiero saber más qué va a pasar con su investigación que está haciendo Rebeca y ya no es interesantísima a mí me interesa mucho ese tema y también el tema de la cultura es un tema súper importante sigan yo les les animo que sigan adelante van por muy buen camino y el año próximo ojalá nos den otros resultados ¿verdad? este mucho más amplios este pero felicidades a los tres por esta esta gran estas dos grandes presentaciones y lean los comentarios son muy buenos ahí están este si quieren léelos antes de irnos este y con eso nos quedamos a José Alfredo para que sí bueno este último comentario es de Anette y nos dice es interesante aquí en Texas yo he conocido estudiantes angloeducados en clases de inmersión dual y me han y me han dicho que al salir de ese ambiente han experimentado un choque a tener que vivir en ambientes anglo menos diversos dijeron que de niños se sentían más cómodos en ambientes más hispanos entonces creo que algunas clases realmente tienen las dos culturas integradas y no es solamente una cosa de idioma y bueno con este comentario vamos a cerrar y muchísimas gracias maestro Ronald estudiantes Rebeca Ian muchísimas gracias a los participantes gracias por conectarse hasta luego buena tarde gracias igual adiós muchas gracias a ustedes gracias gracias